Buen día, buen día lunes, buen comienzo de semana. Una vez más nos reencontramos aquí, en el canal de YouTube del Club Náutico. ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Ya veo que están como ansiosos por comenzar a entrenar y continuar el movimiento. Dorita, Alicia, ya nos pusieron ahí. Buen día, hola. ¿Cómo estamos? Por suerte, salió el sol. ¡Qué divino! Bueno, les cuento algo así, interno, detrás de cámaras. Acabo de ser modelo de metro y medio y es difícil como que de pasar a ser modelo a tener que darlo todo. Fue muy gracioso. A pasar a ser como normal. ¿Cómo hago? Bien, Erika, buen día. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, nada. Hoy el entrenamiento Strong Training tiene algo muy particular. Lo mencioné el viernes que íbamos a realizar el Challenge de la semana. Así que, estate atento porque lo vamos a ir practicando. Practicando, perdón. Dentro de la activación de zona media, vamos a realizar el Challenge paso a paso para que luego, durante toda la semana, vos tengas tiempo para subir ese Challenge. ¿Ok? Así que, nada, eso es como lo nuevo de esta semana del Club Náutico. Tenés que desafiar de a vos mismo y vamos a realizar el Challenge de la semana que, obviamente, vamos a realizarlo con zona media. La próxima semana trabajaremos otras partes del cuerpo. ¡Buen día, André! Bien, bienvenidos a todos. Esto es Strong Training Club Náutico y mi nombre es Laura Mancini. Comenzamos con la entrada en calor, no voy a hablar mucho más. Movimiento de cadera, movilidad de cadera. Porque estuvimos muy, 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 muy quietos este fin de semana. El clima tampoco acompañaba a hacer mucha cosa más que descansar. El cuerpo a veces lo necesita, cambia de lado. Así que, listo. Un fin de semana para descansar. El clima acompañó, perfecto. Ahora, no más, hay que continuar el movimiento, ¿sí? Y Club Náutico. ¡Anita! Lograste entender de cómo se escribe en YouTube. ¡Qué lindo! Bueno, como te decía, el Club Náutico le da la posibilidad para que continúe ese movimiento. Bien, punta del pie hacia adelante. Lleva glúteos hacia atrás. Por eso estoy de brushing. Me avisaron. Mirá, mañana hay fotos. Gracias, me hago el brushing. Bien. Quédate a un lado, ¿sí? Mantén. Eso es. Cambio. Excelente. Bien. Acerca un poquito los pies. Estiramiento dinámico. Vas a rebotar dos. Y extender. Eso va. Arriba. Bueno. Arriba. Excelente. Rebota dos. Y extiendo brazos arriba. Eso es. Seguí igual. Vamos arriba, Dorita, Alicia, Erika, Andrea y Anita. Vamos, 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 vamos. Reboto dos. Y voy arriba. Una vez más. Excelente. Mirá. Ahora, un pie y el otro. ¿Sí? Eso es. Punta del pie hacia arriba. Reboto dos. Excelente. Continúa igual. Un poquito más. Eso. Tres. Dos. Uno. Bien. Perfecto. Arriba. Y así, ahí. Arriba. Uno y uno. Eso es. Sigue igual. Dale. Alejo. Sube esa rodilla. Cambia. Sigo, 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 sigo. Excelente. Bien. Ahora, seguí trabajando una y una. Solo que extiende, llevo hacia adelante, hasta donde puedan. Una y una arriba. Eso es. Sigo, 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 sigo. Eso. Bien arriba. Dale. Sigue. Cuatro más. Tres. Dos. Excelente. Mira ahora. Movilidad del tren superior. Eso es. Hacia afuera. Bien grande. Eso. Y ahora, hacia adentro. Sigo, 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 sigo. Sigo. Uno y uno, chicos. Eso. Arriba, 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 arriba. Dale. Sigue igual. Cuatro. Tres. Dos. Los dos arriba. Dale. Sube. Sube. Saco pecho. Eso. Excelente. Despego un talón. Y el otro. Voy hacia un lado. Y al otro, ¿sí? Seguimos con un poquito más de movilidad. Y ya vamos a pasar a la activación de zona media, que va a ser parte del challenge, ¿sí? Ok. Seguí. Cuatro más. Tres. Dos. Excelente. Bien. Bajamos un poquito la música. Y voy a ir paso a paso con esta activación de zona media. La vamos a realizar con posición de plancha alta. Voy a ir paso a paso. Ok. Estamos todos ahí abajo. Estamos todos ahí. Ok. Lo que voy a hacer es un brazo. Y el otro. Dos. Dos. Uno. Y el otro. Por ahora. Y ahora. Uno. El otro. Baja, baja. Sube, sube. Fácil. Continúa siendo fácil. Apoyar rodillas. Descansá. Eso es. Bien. Una vez más. Posición de plancha alta. Extende un brazo. El otro. Baja, baja. Sube, sube. Fácil. Bien. Y ahora. Quiero que abren. Y que cierren. Ahí. Mantén su tronco bien derecho, alineado. Continúa igual. Esta es la primer parte del challenge. ¿Sí? Ok. Estamos haciéndolo paso a paso. Mientras tanto, activamos la zona media. Durante toda la clase te voy a tirar como partecita. Y al final lo vamos a hacer todo junto. Ok. Listo. Pausa. Apoyar tus rodillas. Y ahora lo que vamos a intentar es hacer este movimiento. Todo junto. Oh, my God. O sea, que el primer movimiento era un brazo, el otro volvía plancha baja, regresaba. ¿Sí? Pero ahora lo voy a sumar en abro izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos paso a paso. Volví ahí arriba. Todos juntos. Los espelos. ¿Están ahí arriba? Ok. Un movimiento, el otro, baja, baja, sube, sube. Ok. Lo que vas a acompañar todo esto es abro izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Abre y cierre. Eso es. Ok. Pausa. Sumamos todo. Y ya nuestra zona media está más que activada. Esa es la primer parte del challenge. Ok. Listo. Posición de plancha alta. Bien derechito el tronco. Vamos los dos movimientos, tantos de pie como de brazo. Mirá. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Listo. Esa es la primer parte del challenge. Guárdalo. No fuimos. Pasamos a la parte central del entrenamiento de hoy. Como dice la plaquita, las necesidades de hoy eran una pesa o similar, la colcholeta y la hidratación. Ok. Entonces, ahora lo que vas a traer es la pesa. No puedo conectar la clase. ¿Cómo que no puede? A ver, ¿a todos les pasa lo mismo o no? No, si no. Marga. ¿Qué habrá pasado, Marga? Por lo pronto acá los mosquitos no están. Si ven que estoy... Porque me agarró un mosquito, me desvizo. Bien. Marga, no sé qué pasó, pero los demás creo que están bien. Están todos ok. Bien. Continuamos a la parte central. Luego desactivación, desentrada en calor. Agarramos el peso. Vamos a realizar un bloque. Seguramente sea tu conexión, Marga, porque por acá nadie ha dicho nada. Bien. Vamos a realizar cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios. Luego vamos a ir por la segunda parte del challenge. O sea, seguimos trabajando zona media y luego realizamos otro bloquecito más. Y después obviamente lo repetimos, ¿sí? Primer ejercicio. Lo que vamos a hacer es alejar bien los pies y vamos a bajar, trabajar bíceps, subir, desciende, quedo ahí, fijo, con piernas flexionadas y bíceps. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Música arriba. Primer ejercicio. Cinco, cuatro, dos, cinco, tres, mano. Veinte repeticiones se va. Va. Uno. Eso es. Va. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Dale. Cuatro. Sigue igual. Cinco. Eso, dale. Tres. Un poquito más. Tien. Cuarta. Ocho. Dale, 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 dale. Sigue igual. Baja. Eso. Un poco más. Dale. Tien más. Continúe. Eso es. Sigue, 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 sigue. Sigue. No les queda nada aquí con abajo, bíceps, ex. Entonces, los acompaño a las dos en las dos. Cinco, dale. Cinco. Va. Cuatro. Uno. Tres. Y abajo. Dale, 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 dale. Tres. A, dos, dos, diez. Excelente. Primer ejercicio. Afuera. Vamos con el segundo. Nuevo el peso. Arriba. Prestan atención. Desde abajo vas a realizar una extensión. De brazos. Y a su vez, despegar el valor. ¿Estamos ok? Bien. Lo mismo. Veinte retribuciones. Vamos arriba. Trabajamos tríceps y gemelos. Tres. Dos. Uno. Se mueve todo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien pegados los brazos. Extiende, dale. De igual. Fuerza, dale. Esto es. Entra el talón. Arriba. Extensión. Extensión. Sigue. Dale. Un poquito más. Un poquito más. Después. Estero talón. Sienta el dedo a los brazos de la oreja. Últimos movimientos. Va. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ah! Dos. Excelente. Segundo ejercicio. Afuera. Vamos con el tercero. Voy a realizar una estocada. Levan el tercero arriba. Volver. Dale. Va. Uno y uno. ¿Ok? Listo. Tres. Dos. Uno. Nos vamos. Dale. Uno. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Bien atrás. Y bien arriba esos brazos. Va. Sigue. Un poquito más. Sigue. Dale. Bien arriba. Y realizo la estocada. ¿Sí? Procuramos de que la rodilla que está adelante no sobrepase la punta del pie. Eso es. Un poquito más. Cuarta, chicos. Dale. 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 Último. Cuatro. Tres. 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 Perfecto. A juega. Vamos con el cuarto ejercicio de este primer bloque. ¿Sí? Bien. Hacia adelante. Continúa la punta del pie. Hacia adelante. Bien. ¿Sí? Trata a hacer uno ahí. Y otro arriba. ¿Sí? Voy a bajar por el peso. Para realizar una buena ejercicio. Tres. 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 que se den cuenta en el pie de manetas para la entrada de la ejecución. Junta el pie hacia adelante, con el que va hacia el medio y hacia arriba. Al medio y arriba. El objetivo acá es llevar el glúteo bien atrás e ir encarnando. ¿Ok? Tres, dos, uno. Comienza, va. Uno, dos, tres. Un poquito igual. Eso es. Un poquito más, chicos. Tienes. Eso es. Excelente. Cuatro repeticiones más. Cuatro. Tres. Tres, dos, dos, una más. Bajo los lados. Excelente, chicos. Bravo. Bien. Abajamos un poquito la música. Pasamos a la parte B del challenge. ¿Sí? Tomá agua. Acordate de este bloque porque después lo vamos a repetir. ¿Sí? Parte B del challenge. Después de que subía y bajaba, seguimos en posición de plancha alta. Vamos a realizar uno, dos, tres, cuatro. Cuatro escaladores. ¿Ok? Mantenete ahí, todos juntos. Vale. Tres, dos, uno. Contamos. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Y bajo. Eso es lo que sumo. ¿Ok? Todos posición de plancha alta. También ahí. No saben los boquitos cómo metí. De verdad, estoy siendo muy delicada. Pero no hay cinco minutos acá, me asesinaron. Bien. ¿Estamos? Posición de plancha alta. Abo. Uno, dos, tres, cuatro. Y abajo. Bien. Vamos a intentar, vamos a repasar. Primer parte. Era. Acá. 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 Cuatro. Y desciendo. Lo que yo no hice fue agregar el abro y cierro. Vamos a intentarlo ahora. Todos. Posición de plancha alta. ¿Listos? Va. Mira. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y va. ¡Wow! A ver. Estamos bien. Bien. Ah, ok. Espero que Margarita haya podido solucionar el tema de la visualización de la clase. Lamentamos a veces, Margarita. Lamentablemente, son cosas que no podemos manejar. Bien. Vamos de nuevo. Paso a paso. Posición de plancha alta. Ok. Recordá. Recordá. Primero extendías un brazo. Luego el otro. Luego bajaba, bajaba, bajaba. Subía, subía. Siempre con abro y cierro. Luego cuatro escaladores. Y luego un push-up. Vamos arriba. Subimos un poquito la música. Vamos a intentar realizarlo dos veces con una pausa en el medio. Seguimos trabajando zona media. A pesar de que estamos deshidratando nuestro challenge de la semana. ¿Sí? Bien. Dos. Y no sale dos, no pasa nada. Que no tendrás que estarlo nada más. Tres, dos, uno, va. Y uno, dos, uno, dos, uno, dos, sí. Y ahora. Eso. Excelente. Una vez más. Vamos a respiro. Y nos vamos, dale. Posición de plancha alta. Estamos listos. Y fue. Uno, dos, uno. Dos, y uno. Y va acá. Y subió. Excelente. Parte A y B. Lista. Seguimos trabajando zona media. Vamos poniendo un número dos. Desarriba, chicos. Porque este es en el suelo. Bien. Vamos a tomar uno de los pisos. Más pesados. Elevar pelvis. Mantener glúteos contraídos de arriba. Y la movilidad solo es el tren superior. Ok. Vamos arriba. Si querés darle un poco más intensidad, más larga, apoyás solo talones. ¿Sí? Elevo pelvis contra dilúteos. Tres, dos, uno, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Nueve. Ocho más. Última. Última. Tres. Dos. Uno. Excelente. Bien. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar el peso más liviano. Vamos a volver con posición de planta alta. Tomar el peso más liviano. Ok. Ahí voy a tomar el peso más liviano y voy a realizar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambia. Ok. Esto lo vamos a hacer cuatro veces con cada lado. Lo importante acá es que tu tronco esté lo más alineado posible. Si el peso que vos tenés en casa es como muy mucho, seguí con la misma movilidad del brazo sin peso. Pero lo importante es que estés alineado y estable. Que cada movimiento que tú realices no te desestabilice tu cadera y vaya para todos lados. ¿Listos? Bien. Esto es mucho para mí. Así que lo voy a hacer muy intenso para que no pierden la ejecución del movimiento. ¿Listos? Subimos un poquito la música. Va. Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cambio. Segunda. Uno. Dos. Tres. Cambio. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cambia. Tercera. Enfocate en contraer bien ese abdomen. ¿Sí? Cambia de perfil. Contraeme bien glúteos. Contraeme bien el abdomen. Última vez. ¿Sí? Dale. Uno. Dos. Tres. Cambiame de lado. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Bien, chicos. Nos vamos a colocar de pie. Vamos a pasar al último ejercicio. El segundo bloque. Para este vamos a utilizar el peso más pesado. Último ejercicio. Recuerda que el bloque dos era un tres. Ahí va. Vamos a realizar. Sentadiza. Pero el peso va a quedar ahí. Sentadiza. Y despega talón. Procuramos que el peso quede ahí arriba y flexiona el brazo. Alejamos un poquito. ¿Listos? Tres. Dos. Bien. Voy abajo. Despega talón. Acá. Abajo. Y despega talón. Procuramos mantener bien extendidos los brazos. Y giramos. Ahí. Y despega. Ahí. Y despega. Dale. Son 20 repeticiones. Más cuatro. Dale. Eso es. Cinco. Dale, dale, dale. Seis. Fuerza. Arriba, arriba, arriba. Eso es. Fuerza en esas piernas. Dale. Extendeme bien esos brazos. No pueden estar flexionados. Miro al frente. Eso es. Dale un poquito más. Dale un poquito más. Recordá despegar esos talones. Va. Ahí. Abajo. Y despega. Excelente. Seguí igual. Un poquito más. Última. Cuatro. Tres. Dos. Ah. Loco. 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 Bien. Bajamos un poquito la música. Quiero que me escriban porque no sé nada de ustedes hace más de 30 minutos. Por favor. Están bien. Hidrátense mientras tanto. Necesito saber que están bien. Que están de acuerdo. A ver, a ver, a ver. Necesito saber que se escucha, que me ven, que valió la pena el brazin a las seis de la mañana. No. A ver. Dora, Alicia, Eddie, Andrea, Marga, ¿pudiste solucionar? No hay nadie. ¿Se fueron todos? Tengo miedo. Bueno, no importa. Mientras ahí vuelve el chat, lo que vamos a hacer es pasar a la parte C del challenge. Que si creían que había sido difícil. Anita, bien, gracias, apareció. Si creían que había sido difícil, espérense ahora. La parte C del challenge. Esto es así. Vas a continuar con posición de plancha alta. Vas a continuar realizando este movimiento, pero vas a hacer un tapete y otro. Solo dos. ¿Ok? Mira. Uno y dos. ¿De dónde venimos? Del push-up. Y hago uno, hago dos. Hago un escalador, que se le digo el hombre araña, y otro de costado. Ok. Sumamos a lo que teníamos. Tapete, dos. Y hombre araña, uno y uno con cada perfil. Todo ok. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa es la parte C. Te puedo ver una parte D, pero es re fácil. Bien. Repasamos. Era. Uno. Punta. Dos. Punta. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Ok. Ok. Luego de ahí lo que voy a hacer son cuatro escaladores. Luego voy con un push-up. Con pitados. Luego voy a realizar. Uno. Dos. Costado. Costado. Me cuesta respirar y teclas. Perfecto. Bueno. Problemas tenemos todos. Tenemos todos. Bien. Volvemos. Volvemos. Vení conmigo. Arriba. Y era. Uno. Dos. Bien. Bajá. 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 Subí. Subí. Cuatro escaladores. Push-up. Y luego que venía. Tapete. Tapete. Hombre araña. Hombre araña. Ok. ¿Cómo venís con eso? Laura la complicó. Un lunes temprano me hace pensar. Bueno. Nada. De eso se trata también un poco. Jugar un rato. Hacerlo más ameno. Hacer algo diferente. Yo estoy transpirando impresionante con este trabajo. Un poco de challenge. Bien. ¿Estamos? Vamos a tratar de hacerlo a tiempo. Oh my God. Bien. Música arriba. ¿Reís? ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Se va. Y. Ahí está. Labores. Bajá. Y. Casi, casi, Laura. Vamos. Una vez más. Oh. Una vez más. Para Laura. Para Laura. Ok. ¿Listos? Dale. Tres. Dos. Uno. Fuerte en ti, Andrea. Andrea. Y ahora. ¿Y ahora? Los ganadores. Y ahora. Qué venida. Mucha. Y ahora. ¡Fuera! ¡Gaste! ¡Gaste! ¡Gaste, gaste! ¡Bien! ¡Listo de brújido! ¡Listo de challenge! ¡Primero bloque! ¡Agrame un principio! ¡Rapidito! ¡Baja! ¡Míster! ¡Cuántate conmigo! ¡Dale! ¡Más arriba! ¡Baja! ¡Bien! ¡Dale! ¡Sigue igual! ¡Baja! ¡Biste! ¡Y arriba! ¡Bajo! ¡Sigue igual! ¡Listo es! ¡Recordá! ¡Eran 20 repeticiones! ¡Creo que ahora más 10! ¡10 más! ¡10! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Fuera brazo! ¡Fuera brazo! ¡Fuera brazo! ¡Nos amas! ¡No se puede que se quede en el plano! ¡Un saludo en la gente! ¡Listo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Eso es! ¡No te queda nada! ¡No te queda nada! ¡Vale! 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 ¡Últimos dos! ¡Jugamos por el segundo! ¡Preparate! ¡Quedate de arriba! ¡Flexión de brazos! ¡Va! ¡Tríceps! ¡Condino! ¡Contrabajo de gemelos! ¡Dale! ¡Bien cerquita a los brazos! ¡A la cabeza! ¡Flexión y extensión! ¡El movimiento es de estilo que tenés! ¡El movimiento es del antebrazo! ¡El brazo queda intacto ahí! ¡Flexión y extensión! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Excelente! ¡Venciro! ¡Vamos a darle continuidad! ¡Esto cada! ¡Y te vuelvo eso arriba! ¡Va! ¡Dale! ¡Una y una! ¡Vale! ¡Sube! ¡Una y una gente! ¡Lesto! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Bien! ¡Cuartos ejercicios! ¡Esto es el primer troque! ¡Recordá! ¡Alejo que nos sigues! ¡Y nos va a llevar al medio y arriba alternando hacia donde te va sucio! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Y ahí! ¡Abrado! ¡Y arriba! ¡Dale! 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 ¡Esto es! ¡Un poquito más! ¡Sigue igual! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Dos! ¡Afuera! ¡Bien! ¡Bajamos la música! ¡Repasamos el challenge! ¡Ah! ¡Es lo que tiene! ¡Nos queda el bloque número dos! ¡Que son tres ejercicios! ¡Recordá! ¡Y el suelo! ¡Pero antes vamos a repasar el challenge! ¡Lento! ¡Sin prisa! ¡Todo lo que trabajamos hoy en zona media ensayando esto! ¡No nos quiero ni contar! ¡Mirá! ¡Ni! ¡Bien! ¡Vamos lento! ¡Para Laura también! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Bien! ¡Dos! ¡Va! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ok! Y luego de ese que venía... ¡Cuatro escaladores, Laura! Luego de ese que venía... 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 ¡Tapete! ¡Tapete! ¡Hombre araña! Y para finalizar... ¡Otro push up! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Lento! ¡Uno! ¡Va! ¡Dos! ¡Va! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sube! ¡Sube! ¡Escaladores! ¡Pull up! ¡Y ahora que venía! ¡Tapete! ¡Tapete! ¡Hombre araña! ¡Y! ¡Pull up! ¡Ok! La parte rápida la dejamos para el final... Ahí vamos procesando mientras realizamos el segundo bloque... ¡Bien! ¡Boc arriba, chicos! ¡Peso! ¡Bústica arriba! ¡Apollo talones! ¡Más intensidad! ¡Si no la tocas le da el pie! ¡Eleva pelvis! ¡Listo! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez más! ¡Va! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Aplosco! ¡Bien! ¡Pasamos a un menor peso o nada! ¡Recordá! ¡Segundo ejercicio! ¡Listos! ¡Son cuatro! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cambia! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Segunda vuelta! ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia de perfil! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Recordá! ¡Está bien! ¡Estable! ¡Contraje los abdomenes y frutos! ¡Cambia! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Última, chicos! ¡Contraigo! ¡Estable! ¡Uno! ¡Cambio! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Inspirá! ¡Está la vuelta! Fíjense, ¿verdad? ¡Los manos de pie! ¡Sentaditas, gemelos! ¡Con el centro arriba! ¡Alejó bien los pies! ¡Va! ¡Y! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Seguí igual! ¡Eso es! ¡Cuatro más! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Dale, dale! ¡Bien abajo! ¡Despego el talón! ¡No queda nada! ¡Eso es! ¡Excelente, chicos! ¡Aplausos! ¡Buenísimo! ¡Bajamos un poco la música! ¡Bien! ¡Tomen agua! ¡Hidrátense! ¡Final del entrenamiento! ¡Estuvo duro! ¡Y sobre todo! ¡Les aseguro que mañana les van a sentir alguna como molestia en la zona media! ¡Bien! ¡Quiero saber cómo están en casa! ¡Quiero saber si siguen ahí! ¡Espero que sí! ¡Que sigan ahí! ¡Porque ahora viene como la parte más compleja del día de hoy! ¡Qué dice, señora! ¡Ya lo vi todo! ¡No puedo más! ¡Bien! La consigna es realizar esta secuencia de planchas. ¡Dale, chalen rápido! ¡Te quiero ver este video, Erika! ¡Tanta ansiedad! ¡Sale, sí! ¡Sale rápido ahora, para terminar! ¡Pero con la música acorde! ¡O que tiene su música! ¡Así que, salen, salen rápido! ¡Quiero ver estos videos! ¡Quiero ver todo esto, eh! ¡Buenísimo, dice Alicia! ¡Quiero verlos a todos, eh! ¡Bien! Vamos a... Apagué la música porque ahora viene la música del challenge. Vamos a sacar esto acá. ¡Ahí va! Miren, esto es así. Recordamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Y uno, dos, tres, cuatro. Push up y sube. Quiero que sea rápido. Necesito ayuda de ustedes, chicos. ¿Poder hacer? ¿Hola? Necesito tu ayuda. A ver. ¿Para qué? ¿Para que me pongas play? Porque no puedo hacer las dos cosas a la vez. Ah, ok. Gracias. 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 ¿Qué se puede hacer? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué se puede hacer? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Esperen, eh! ¡Se viene! ¡Bien atentos! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Tenés que darle play! ¡Cosas que pasan en vivo! ¡Listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay la cura! ¡Vamos luego! ¡Vamos! ¡Vara, ahora! ¡No olvides el push-up! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vara! ¡Listos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí salió! ¡Salió! ¡Vamos de nuevo! ¡Ok! ¡Esperamos! a ver si repite vamos listos estamos listos a la barra ¡vá! ¡bien! 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 Dios, laura hizo sus creaciones ¡bien! ¿Cómo estuvo? No sé si se divirtieron en casa. Yo les aseguro que toda la gente que se saca atrás se re divirtió. Bien. Ok. Listo el entrenamiento de Strong Training del día lunes. Un gran aplauso para ustedes. Porfa, quiero ver estos desafíos. Quiero ver esos videítos, ¿ok? Sin música, con música, como puedan. Y si podés y te animás a desafiar a tu novio, a desafiar a tu pareja, a tu hijo, a la abuela, ¿no? Porque la vamos a tener que agregar en protes y de cadera. Pero nada, a quien te animes a desafiar, quiero este video en conjunto y que arrodes al club náutico y que nos muestres que lo intentaste o lo diste todo. Este es el challenge de esta semana. Igual lo vamos a ir practicando. Miércoles también lo voy a practicar, lo voy a tirar. Muero, ¿viste? Bien, chicos. Nada más. Vamos a estirar, ¿sí? Arriba. Eso es. Exhalo. No me quiero extender mucho más. Arriba. No te vayas, Ali. Hay que estirar, hay que estirar. Eso. Importante. Eso. A un lado. Y al otro. Eso es. Saco pecho. Expondo. Arriba. Bien. Ahí. Cambiamos. Suave. Suave. Excelente. Activo con todos los hombros atrás. Adelante. Y dedicarte a decirles muchísimas, pero muchísimas. Gracias. También la parte del Club Náutico les agradece por estar ahí, por siempre estar conectados, por seguirnos, por apoyarnos en estas instancias que nos afectan a todos. Pero lo importante acá, como siempre les digo, es continuar el movimiento. En breve, nada más, viene Patricia y Fiorella, luego hay baile y después a la tarde tenemos muchas clases más. Así que esperamos que te conectes, que te suscribas al canal nuevo del Club Náutico TV. Club Náutico TV. Suscribite ahí. Gracias a todos. Gracias a todos, Erika, Alicia, Andrea, Anita, Margarita, Dorita. Nada, un beso enorme. Buen comienzo de semana. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!